¿Qué es la flota británica de la flota británica? Junto con el Teniente Barraza, que era mi numeral, Julio Barraza, bueno, nos tocó hacer un vuelo hacia una posición que nos habían entregado con la alta probabilidad de que estuviese la flota británica en esa posición. Volamos hacia el norte, del norte volamos hacia el este y entramos desde el noroeste, cuando la dirección de aproximación normal que esperaban los británicos era desde el sudoeste. De manera que su distribución de cortinas estaba floja por la parte de atrás, que fue por donde pudimos atacar nosotros y penetrar y hacer el lanzamiento de nuestros dos misiles. Y el hundimiento del buque logístico del Atlantic Conveyor, que era un porta helicópteros y llevaba aeronaves y toda la logística para las fuerzas que ya habían desembarcado en el estrecho de San Carlos. Yo ingresé aquí en Aeropuertos Argentina 2000 y tuve una bendición o la suerte que quien es el dueño de esta empresa realmente había hecho empatía con el conflicto Malvinas, pero con los familiares de los caídos. De manera que la dedicación más importante personal que me tocó es continuar un poco la vivencia con Malvinas en el desarrollo del cementerio para los caídos que se hizo en Malvinas, en Darwin, y el apoyo a la comisión de familiares y a los familiares, inclusive los viajes para poder llevar a esas madres que esperaron 35 años para poder ver la tumba de sus hijos. Hubo gente que honró su misión en la vida y que realmente hay que homenajear, que son los 649 camaradas que no regresaron. Y para ellos realmente es el honor y la gloria.